La neta que a veces no entiendo todo el odio que hay contra la gente youtuber. Vean cómo es el prejuicio. Añadirle la palabra online solita a las cosas hace que la gente piense que es como la versión más barata de lo que es. Papá, papá, estoy en la tele. ¿En qué canal te veo? Por internet, es online. Sí. Mamá, mamá, estoy en la radio. Ay, qué bueno. En cuál emisora? Online. Ya ven y pensar todas las cosas que nos ha traído el internet como este video. Hey, gente bonita, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Son ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube o de Facebook o donde sea que vean este video pirateado en Daily Motion en un torren generado por la colección de alguien que afortunadamente quiso guardar estos videos para el futuro. Y estamos ahora en el año 2040 o narrado voz a voz como parte de una gran cultura que se ha comunicado desde hace como tres generaciones y que ahora ustedes que son abuelos le contarán a sus nietos de cómo fue cuando veían Ophelia Pastrana en esta cosa que en ese entonces se llamaba el YouTube o no era YouTube, no era. No, si se llama YouTube, se llama este canal donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para nerdear a gusto, para sobre analizar los temas tantito más allá de lo que sea socialmente aceptable, para darnos un gran abrazo geek y nerd y encontrarnos con nuestras amigas y amigas online y donde los miércoles en la mañana hacemos debates en público, solamente que los debates para añadirle un poquito más de peso y vértigo los ejecutamos traduciendo todas las palabras a código binario. Y si le pedimos a los y las debatistas que hablen usando solamente el uno y el cero exclusivamente y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios para buscar las mejores preguntas y responderles a ustedes con todo el cariño que lo amerita las cosas que me preguntan aquí en el canal. Vámonos con sus preguntas. Ella Deloitte, quien ha sido fan de este canal desde hace mucho tiempo, pregunta que si puedo hablar acerca de cómo nuestro cerebro diferencia los sueños de la realidad. La pregunta es cuál es la cordillera de la realidad conforme nuestro cerebro? Y esta pregunta, primero que todo, es una tremenda pregunta. Segundo, hay que entender que el motivo por el cual es una pregunta pesada es porque para poder responder satisfactoriamente tendríamos que primero por lo menos delinear el que es la realidad, porque si analizamos precisamente la realidad como la diferencia entre lo que es estar despierta y estar dormida, entonces donde dejamos lo que sucede, por ejemplo, en la vida de los gatos, que sucede mayoritariamente en sus sueños, más no en la vida real. Capaz y por eso son así. Me explico los gatos duermen más horas de lo que están despiertos. Entonces dentro del espacio de las divergencias, claro que hay que considerar que gran parte de su realidad sucede en sus sueños, porque hay algo ahí en el cómo nos educaron para entender nuestras vidas alrededor de lo que vivimos conscientemente cuando estamos despiertos o despiertas y dejar de lado e ignorar del total todo aquello que sucede en nuestros sueños. Quien quita que la experiencia humana también incluya esos tiempos donde nuestro cerebro está creando una otra realidad que en últimas es una realidad igual de válida, porque también sucede dentro de nuestro cerebro. El tema es que el proceso de conciencia es sumamente difícil de cuantificar, medir y precisamente delinear el de aquí para allá acaba y de aquí para allá inicia, porque en esencia y como percibimos nuestra realidad sin conciencia no hay mundo. Es un poquito como hablar acerca de la expansión del universo, que es un concepto que tenemos muy analizado y entendido según el cómo se están moviendo las galaxias, pero luego deja la fina pregunta que tenemos que observar de un modo u otro, de que si el universo es algo que se está expandiendo, entonces qué es lo que hay afuera del universo? Lo mismo con la conciencia. Y pues por supuesto que también hay que observar como seres humanos tenemos un proceso de conciencia muy diferente a lo que creemos que no sucede con los animales, donde también estamos conscientes de que existimos. Y esto suele funcionar más cuando estamos despiertos y despiertas a que cuando estamos dormidas y por eso también hay una división. Se cree o se entiende que nuestro lenguaje es lo que delimita el cómo nos podemos comunicar. Y de paso por eso es que es tan importante poderle dar nombre a las cosas. Y dado que el lenguaje son literal referencias a otras cosas que ya sabemos que existen, el tener un set de referencias conscientes para poder entender los patrones del universo, entonces como que también nos limita de algunos modos o nos permite comunicarnos. Yo digo una palabra y entiendes la palabra, pero pensemos en la cantidad de cosas que suceden entre que una palabra que diga yo llega allá. Primero que todo, la tengo que pensar, tiene que salir de mi cerebro, pasar por ese proceso consciente, tengo que buscar las referencias, o sea, las palabras, luego la tengo que formar, luego tengo que mover mis músculos de tal modo que generen esos sonidos que entendemos que son esas palabras. Eso tiene que atravesar. Ignoremos el hecho de la cantidad de cosas que tienen que hacer en el Internet, no más para que lleguen al lado y salgan de sus bocinas, que eso de por sí es otro milagro. Y una vez salen esas ondas de aire que se están moviendo con un patrón muy específico, mueven cosas acá dentro de nuestras orejas y esa vibración. Entonces nuestro cerebro la entiende como otras palabras. Entonces ahora su cerebro trata hacer sentido las palabras y según su percepción del lenguaje y su conocimiento va a interpretar lo que escuchó y sobre eso darle significado y mágicamente nos comunicamos. La verdad es que el hecho que podemos compartir palabras es un milagro, pero pues el punto es que la mitad de esto se puede dar porque existe este concepto de conciencia como esta cosa intermediaria entre pensamientos al azar, disparados por movimiento neuronal y estas como conciencias de referencias, que en últimas son pues en gran parte del lenguaje a veces lo suelen presentar como un peine que medianamente como que organiza las cosas para que las podamos entender y procesar según esto que llamamos la conciencia. Pero cualquiera de los modos que quieras analizar el proceso de ser una persona consciente, el punto es que sin conciencia no hay mundo. Si nuestro cerebro no puede procesar la experiencia humana, entonces simplemente no hay orden sobre las cosas y en últimas no hay nada que interpretar cuando sentimos emociones. Por ejemplo, cuando estamos felices o cuando sufrimos todo eso son pensares conscientes y de paso todo eso puede suceder también cuando dormimos. Lo más que sí es verdad que cuando dormimos no estamos tan en control que cuando estamos despiertos y despiertas. Y es que entonces ahí llegamos a lo más cabrón de lo que se despierta en tu pregunta. Ese tema de la cordillera de la realidad, donde está? Porque resulta que nuestro cerebro lo que está haciendo constantemente es algo que de paso ya está más que medido y estudiado. Es que según la cantidad de información que recibe de una cantidad de fuentes, pues entonces el cerebro toma eso y alucina la realidad. La vida es un sueño, carnala. Sí, exacto. Procesamos los sueños con exactamente la misma maquinería con la que procesamos la realidad. Ahora el problema es que para poder definir la cordillera o la división del que es real y que es un sueño, nos pide que nos asomemos por las fuentes de información que está usando nuestro cerebro para ver cuáles son fidedignas y cuáles son fuentes completamente inventadas por nuestro cerebro, sea por el conocimiento de experiencias anteriores o literal por los procesos de la imaginación, cosa que se vuelve súper complicada porque las fuentes de donde el cerebro recibe información son súper carentes. Si tomáramos en cuenta que la realidad son todos los fenómenos de la naturaleza con los cuales podríamos interactuar por lo menos por parte de nuestro cuerpo, nada más tenemos la capacidad de medir tan solo una fracción de todo lo que sucede con nosotros. Pensemos en el cuerpo humano como una por así decirlo, computadora y nuestro cerebro, la CPU y por ahí dentro del RAM también. Nuestro cuerpo de millones de modos tiene millones de sensores que le alimentan información al cerebro. Ahora hay una cantidad de procesos que ni siquiera tienen que llegar al cerebro para que se piensen, pero bueno, no nos clavemos mucho en eso ahorita. La verdad es que el hecho que podemos ver es wow, pero la verdad es que la ingeniería, por ejemplo, de los ojos, bueno, también es naturalmente espectacular y maravillosa, pero pues nos dan una imagen que es horrible y nuestro cerebro tiene que cumplir con el proceso de crear una realidad alrededor de eso. Y ojo, ambos procesos son también de muchos modos milagrosos. Ya ven que dije ojo hablando del ojo. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Por ejemplo, nuestros ojos claro que pueden ver la nariz, pero no la vemos porque nuestro cerebro la borra. De hecho, una de las cosas donde el cerebro es espectacular es en completar patrones. A veces esto nos genera todo tipo de problemas. Por eso hay gente sodio científica o por eso hay gente que ve puntos en el cielo y dice eso es una jirafa. Güey, pero bueno, ahí ven la jirafa y son los procesos de la imaginación. El tema es que esto no solo sucede con la visión, también sucede con nuestros procesos auditivos, también sucede con el cómo sentimos las cosas y por eso a veces somos como tan torpes o engañables con las cosas que se relacionan con nuestros sentidos. Ahora hay una cosa más que añadirle a nuestro kit de sensores en esta computadora de la humanidad que somos. Y es que nuestros sensores están optimizados para esta tierra en la que vivimos. A mí no me deja de impresionar el hecho de cómo en el universo ves estos rangos extremos de temperatura, pero nuestro cuerpo está tan optimizado para la superficie del huevito que es la tierra, que con literal cambiar 10 grados de temperatura ya entramos en como pánico total. Nos tenemos que cubrir más, nos tenemos que descubrir más. Somos hipersensibles. En fin, el punto de todo esto es que de hecho hay una cantidad de fenómenos naturales que además suceden y que nuestro cuerpo no levanta porque no tiene sensores para eso. La CPU ni se entera porque no tiene por ahí un magnetómetro midiendo donde está el norte. Es como que no tenemos una brújula interna, aunque hay algunos estudios que parece que han descubierto que tenemos cierto sentido de magnetismo. Pero el por qué traigo todo esto aquí a la sopa es porque hay que tener presente que hay muchas cosas de la realidad que no más no observamos. Diario nos atraviesan partículas fundamentales, ondas gravitacionales que deforman el cómo se compone la masa y ni nos enteramos que además ya tenemos equipos que pueden medir eso. Y para rematar nuestro cerebro además parece que está muy optimizado para entender toda esta información que recibe para poder generar esta realidad tridimensional o cuatridimensional, porque también tenemos un sentido del tiempo. De hecho, creo yo que dejando las ilusiones ópticas y estos modos que se usan para engañar nuestro cerebro a propósito acerca de cómo funciona la visión, creo que el sentido del tiempo es un mejor modo para entender cómo la realidad puede suceder alrededor de nosotros, porque mero nuestro cerebro no la está midiendo. El clásico ejemplo de cómo el tiempo vuela en unas situaciones y en otras como que no más no pasa o de cómo estás a dos de que te pase algo grave, un choque, un accidente o algo así en particular que requiere de más de tu atención. Y entonces nuestro cuerpo reacciona de tal modo que está como que hiper presente y comienza a literal levantar más información de lo que sucede, lo cual, pues por así decirlo, sube el FPS del cerebro y puedes ver más cosas. Por eso cuando estás a dos de chocar, a menos que estés ebria o muy distraída o que te haya tomado por de verdad sorpresa, las cosas como que se sienten más lentas, como que tú puedes ver más porque tu cerebro está levantando toda la información posible y literal el tiempo pasa diferente en tu cerebro que como pasa en mi cerebro. Chido, en este caso la ilusión de la realidad que genera nuestro cerebro es capaz y nos ayuda a salvarnos la vida, pero eso no soluciona para nada el problema de saber exactamente dónde está la cordillera que separa lo consciente de lo inconsciente. Y el problema es que esa frontera borrosa en una cantidad de situaciones parecería que actúa en nuestra contra. Lo impresionante de cómo funciona nuestro procesador de realidad es que ese mismo procesador se puede activar por sí mismo cuando estamos soñando. Por eso es que a veces los mismos sueños también nos asustan. Por eso es que podemos tener sueños lúcidos que medio entre el dormir y el despertar se pueden controlar de un modo u otro. Y por eso es que cuando tomamos drogas psicotrópicas, pues nuestro cerebro ahí no deja de funcionar. Simplemente está recibiendo información de un modo que a veces no sabe interpretar o que le permite interpretar de modos diferentes. Me explico en los consumos de ayahuasca y peyote hay algo que al parecer es muy entretenido de ver suceder, donde ambos consumibles como que meten la mano a los procesos químicos de nuestro cerebro, de cómo se definen los límites. Entiendas, se parece que nuestro cerebro tenemos guardado y delimitado que este objeto y la permanencia de la existencia de este objeto es diferente a la existencia de mi mano. Entonces entiendo yo en mi cerebro, en el cómo mi cerebro procesa la realidad. Al yo agarrar esa lata, yo no soy la lata y la lata no soy yo. Pues estos dos consumibles alucinógenos lo que hacen es como eliminar un poquito esos límites de definición, lo cual entonces ha llevado a que mucha gente los use con fines de experimentación psicológica. Una de las cosas que se siente o ves o que mucha gente reporta cuando consumes este tipo de psicotrópicos es que todo se vuelve uno, como que las montañas se unen con el cielo, que se unen con las nubes. Pues claro, porque tu cerebro ya no hay definición de límites. Pero bueno, estoy súper simplificando toda esta historia. No más como para dejar ahí en claro que los procesos de alucinación de nuestro cerebro son beneficiosos, aun cuando no estamos en estados que consideramos conscientes. Otra situación que es muy divertida de observar, que también nos permite entender justo esto de la cordillera es el cómo quedarnos dormidos y dormidas. No es exactamente así, pero resulta que si bien nuestro cuerpo tiene un modo dormido y un modo despierto, la verdad es que cuando estamos dormidos y dormidas todavía tenemos conciencia de esta información que se levanta con nuestros sentidos. Por eso es que de repente pasa un mosquito medianamente cerca nuestra cabeza y esas cosas nos despiertan porque claramente seguimos escuchando. Y el tema es que ese largo y alargado proceso del quedarnos dormidos y dormidas, pues a veces tiene todo tipo como de fallas de conciencia. Entiéndase y yo creo que a lo mejor muchos de ustedes lo han vivido, pero hay momentos donde no estás ni bien dormida ni bien despierta. Este estado se le llama hipnagogía y hay gente que ha medido los procesos cerebrales a tal detalle que ya saben exactamente cuál sección del cerebro entra primero como en procesos de sueño y cuál entra después. Y esto ha llevado a todo tipo de rarísimas complicaciones que además hay gente que ha desarrollado todo tipo de historias y folclore alrededor de estas cosas. Por ejemplo, cuando estás en este momento de estar entrando a los procesos de sueño, tu imaginación comienza a ser una voz más presente en el quién le habla al procesador de la realidad. Pero como todavía tienes tanta presencia, estar despierto, despierta. Habrá quien piensa que está viendo cosas justo antes de dormir o justo después de despertarse. Mucha gente reporta esto. También me ha sucedido el no necesariamente ver cosas, sino escuchar voces. Estas voces son de nuestra misma creación, solamente que nuestro cerebro las está interpretando a través del procesador de realidad y pues no sabemos bien si estamos dormidos o dormidas. Ya hay varios casos de menciones históricas de gente que escuchó cosas justo antes de despertarse y que entendió eso como mensajes del más allá o como voces místicas. Y la neta, neta, no me imagino lo que debió de haber sido lidiar con esto. No sé, en el año 1400, cuando nadie sabía nada acerca de los procesos cerebrales, pero en últimas es parte del cómo se comportan nuestros cerebros. Por supuesto que no todo va a ser perfecto y por supuesto que haber fallas. Y claro que hay gente que aún en un estado de conciencia va a ver de cosas y alucinar cosas en vida real. Es como cuando tienes tu cerebro medianamente sedado por el consumo de alcohol o más comúnmente porque estás deshidratado, deshidratada al otro día. Entonces de repente vives esta cosa que se le llama como el efecto piedra pájaro, donde simplemente tienes capacidad de procesamiento como de el 10 o 20 por ciento. Me estoy inventando esa cifra y sientes que por aquí pasó algo raro, que puede haber sido una hojita que cayó y no sabes si es una piedra o un pájaro. Y te quitas no esto. Claro que también puede pasar solamente con estar fatigados y fatigadas. Nunca manejen o hagan alguna actividad física si no han descansado lo suficientemente bien. Quizás el hack alucinatorio que más me entretiene de saber que existe y de ver que mucha gente abusa de él. Es esto que sucede en nuestra experiencia general al consumir productos hechos para cine versus verlos en casa en nuestras pantallas nuevas o el ver novelas. Entonces me explico tengo un video larguísimo que debería volver a publicar acerca de cómo nuestros ojos procesan la realidad y ahí donde lo ven ustedes, que son fans de los videojuegos y de las computadoras nuevas que tienen pantallas que nos dejan ver a más de 60 FPS como nuestros ojos son piezas orgánicas y están sujetadas por músculos. Lo que hacen es que agarran una imagen de lo que ven, luego agarran otra imagen de lo que ven y cómo se mueven con cierta frecuencia. Las imágenes no siempre empatan. Esto es buenísimo para el cerebro, porque al tener tantito movimiento en las imágenes que ve, pues entonces nuestro cerebro puede no sólo interpretar el que es lo que estoy viendo según la imagen, sino como le estoy viendo desde un ángulo, también puede encontrar los límites de los objetos que estoy observando. Pero entonces resulta esto lo más impresionante que el cerebro tiene un sistema de procesamiento de imágenes que está esperando una cierta cantidad de fotogramas por segundo, un requerimiento que se cumple más o menos como en algún lugar entre 48 u 84 frames por segundo. Y el punto es que la gente que desarrolló la tecnología del cine, pues en esencia fue gente que descubrió que si nos muestra una foto, luego otra foto y luego otra foto lo suficientemente rápido, llega a una cierta velocidad de fotogramas en la cual nuestro cerebro comienza a atar los hilos entre la foto anterior y la foto que viene. Y sobre eso entonces se inventa que están conectadas la una con la otra. Cuando llegamos a más o menos 24 imágenes por segundo, nuestro cerebro ya como que comienza a conectar los hilos e inventarse las intermediarias para que nuestra cabeza podamos por así decirlo subir de 24 imágenes por segundo a 60, que es lo que nuestro cerebro está esperando procesar. Y ahora les voy a dejar esto en la mesa. El cine por lo general se hace a 24 marcos por segundo. Lo bonito de observar aquí es que como nuestro cerebro se está inventando la mitad de la información de lo que está procesando, pues la primera pregunta es de dónde está sacando información de nuestros procesos, de la imaginación. En esencia, cuando estamos viendo cine a 24 FPS, nuestro cerebro entra en lo que algunas personas en el mundo del cine llaman el dream like state, un estado onírico donde procesamos la realidad con nuestra imaginación. Y por eso es que el cine a veces se siente tan diferente como estamos acostumbrados, acostumbradas a permitir que nuestra imaginación se imagine cosas. Entonces por eso conectamos tantito más con las películas en el cine, porque el tema es que si vemos algo procesado a 60 FPS con por ejemplo este video, entonces nuestro cerebro ya no está haciendo uso de la imaginación. Y lo que sucede es que entonces toda la información que procesa el cerebro la acepta como una realidad con demandas de esa realidad. La tele que no necesariamente se transmite a 60 FPS, a veces a 48, pero que está mucho más de 24. Por eso es que no lo creemos como tan fácilmente, porque nuestro cerebro está en modo de 100 por ciento. Realidad no está haciendo uso de la imaginación. Tengo un amigo que le llama esto el efecto Plaza Sésamo. Chequen como ver algo fantasioso a 60 FPS. Pues como que alcanzas a distinguir que el barril ese es un barril ahí puesto, mal pintado. Mientras que si te ponen el mismo barril en una película de Indiana Jones, estás como más como conectada. Haces el enlace más rápido, porque claro, la mitad de la información del barril mal pintado en la película viene de nuestro cerebro mismo. Pero bueno, eso es un hack de publicación de contenidos que le habla a la interpretación de la realidad que pone nuestro cerebro, porque justo esa cordillera de donde acaba y donde comienza es muy difícil. Y no más para cerrar todo el tema, me gustaría dejar ahí una pequeña teoría conspiranoica, una teoría que a veces traigo muy enredada, donde por motivos de la vida le doy cabida al pensar que y si realmente nuestro pensamiento y procesador cerebral todo está en los brazos o en algún otro lugar del cuerpo y más bien nuestro cerebro es quien nos dice que el cerebro es el mejor órgano de todos y que el cerebro es el más chido y el más cool, porque es nuestro cerebro que nos dice cómo funcionan los cerebros. Se han puesto a pensar en eso. Es muy posible que los cerebros además estén coordinándose los unos con nosotros para mantener la mentira de cómo realmente pensamos con los brazos o las piernas o algún otro lugar del cuerpo. Y pues no nos dicen porque son nuestros cerebros chidos cerebros. Pero bueno, eso es solo una teoría en mi cabeza o en mis brazos. Qué piensan ustedes acerca de la realidad? Cómo se sienten con estas cosas? Me gustaría saber. Sepan que lo que yo sé es porque me clavo mucho a investigar, pero esta no es mi área de estudio ni de lejos. Así que duden, tírenle una kilotonelada de sal a todo lo que acabo de decir, pero en últimas nunca apaguen su curiosidad, investiguen, lean más. Si este video les detonó algo, es que bueno que estamos aprendiendo en conjunto. Para todo lo demás, sepan que yo agradezco mucho que ustedes estén acá y me den mucho apoyo y cariño. Mucha gente de este año se ha estado suscribiendo más a mis canales y están llegando más a las transmisiones en vivo y no saben cómo me llena eso del corazón. Yo también, en consecuencia, le he dedicado más tiempo a mejorar este canal. Me gozo mucho que acá se está reuniendo una horda de nerdos y nerdas bien cool. La gente más chida del mundo, la gente diversa, gente como tú. Te quiero y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!